Un, dos, tres, y... Nunca nadie te amará Un día te verás arrepentida De todo el mal que me has causado Un día te verás arrepentida Entonces llorarás, llorarás, llorarás Porque nunca nadie te amará Te verás arrepentida Te verás arrepentida Te verás arrepentida Nunca nadie te amará Te verás arrepentida Te verás arrepentida Te verás arrepentida, nunca nadie te amará Un día te verás arrepentida Y nunca encontrarás un sincero amor Siempre me mirando diciendo que te amará Entonces llorarás, llorarás, llorarás Porque nunca nadie te amará Te verás arrepentida, te verás arrepentida Te verás arrepentida, nunca nadie te amará 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 Gracias.